Pese a que ya han transcurrido más de dos meses desde que se inició el periodo escolar 2013, los más de 800 alumnos que estudian en el Centro Educativo Víctor Larco continúan recibiendo sus clases en condiciones realmente lamentables. Efectivamente, sí, sí, sí. ¿Se empezaron el año? Claro, sí, sino que ya cuando hace frío ya nos... nuevamente regresamos a las aulas. ¿Cuál es la situación ahora que ya empiezan los meses de... Claro, más frío, más humedad, entonces se van a seguir cayendo los techos, ojalá que no suceda nada, pero hemos solicitado también carpas a la municipalidad de Víctor Larco y todavía no se hacen presente. El director de dicho colegio, Ramiro Sánchez, acusó al municipio distrital de Víctor Larco de poner algunas trabas para que el gobierno regional se encargue de ejecutar el mejoramiento de este plantel. Según precisó, la región asumió este proyecto luego que la comuna Víctor Larquense se desentendió de la obra. El caso está en que no pueden continuar con el proyecto por motivo de que en el sistema existen dos códigos SNIP por parte de la municipalidad de Víctor Larco. Y eso, al día de ayer, he constatado el mismo gobierno regional en el área de proyectos. Me enseñaron un documento donde está prohibido y es penado que se cuelguen dos proyectos para el mismo motivo. En construcción nueva, equipamiento y capacitación a docentes. Eso está más o menos por 8 millones 120 mil soles. Ahora, tanto autoridades como alumnos de este centro educativo esperan que el alcalde de Víctor Larco, Carlos Vázquez Llamo, pueda llegar a un acuerdo con el gobierno liberteño y así el proyecto de remodelación del plantel no quede estancado y se pierde el presupuesto de 8 millones de soles.